Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Enlace Deportivo. Hoy lunes 14 de junio iniciamos un nuevo programa hablando hoy de fútbol. No solamente del mundial que ya empezó por supuesto, sino también de fútbol peruano. Así es Mariano, ¿qué tal amigos de Enlace Deportivo? Esperamos hayan tenido un lindo fin de semana y que ya están preparados y listos para poder entrar a nuestro gran programa Enlace Deportivo con toda la información como sea. Así es, nosotros estamos actualizando a través de nuestra web www.enlacedeportivo.p Noticias variadas referentes a la justa mundialista. Y como estamos en todo, pues también tengo que anunciarles a ustedes y a ti Mariano que Movistar ha sacado un nuevo modelo espectacular de teléfono. Yo, acabando el programa, me voy volando rapidito a cambiar mi aparato porque ya está bien feito, amigo, de viejito, dándole mucho uso. Pero cuando estés en cualquiera de estos centros donde puedes comprar tu equipo Movistar tienes que decirle a la persona que no te cambien el número, que te mantengan el número. Maravilla, ¿y cómo se logra eso? Simplemente, como te digo, vas a los módulos identificados con el símbolo mi número prepago y lo único que te dicen es que te mantengan el número, que te mantengan el número. Excelente noticia, Mariano, de verdad, porque muchas veces, te digo, sinceramente, no he ido a cambiar mi aparatito, aunque sea bien viejito, porque me da miedo de que me cambien también el número, pues, ¿no? Entonces, yo siempre quiero conservar mi número. Con esta buena noticia, ahora sí, pasamos a dar inicio a nuestro programa y lo hacemos hablando del campeonato descentralizado. La victoria del Sport Boys por 2 a 1 ante la Alianza Lima. ¿Qué tal, Partido? Un partidazo, especialmente por cómo se vivió en el Callao, por la necesidad de triunfo que tenía, lógicamente, el Sport Boys. No se hablaban ya de purgas, se hablaban de ahí de que estaban ya viendo la rescisión de contactos de unos jugadores y salieron con otra inyección, con otro ánimo, frente a una Alianza Lima que, como lo dijo incluso José Carlos Fernández cuando estuvo aquí, es otra Alianza el que juega en el torneo local. Pero gran fiesta, Mariano, gran fiesta se vivió en el Callao y, claro, los rosados, perdón, tenían que salir de todas maneras a ganar. Querían romper esa mala racha ya de tres encuentros sin victoria. Ahora, te cuento que Montaño estaba súper ilusionado porque este era su partido número cien con la camiseta blanca y azul. ¡Qué penita, pues! No pudieron celebrar, no solo por la derrota, sino además por su participación. Estuvo bien, temble, que ahí tuvo que ser además cambiado. Sí, no, no, no jugó bien. Fue reemplazado por Doni Neira, quien debutaba con la camiseta de Alianza. Pero hay que decirlo, el Bulls jugó bien. Y además, los golazos que hicieron, espectaculares. Ahora, ¿qué tal, Blooper? ¿Qué me dices lo de Trujillo? Por favor, qué vergüenza. Se perdió la gran oportunidad que tuvo para lograr el empate, aunque sí. En ese momento era el empate que hubiese podido cambiar la historia del partido. ¡Desastroso lo de Trujillo, Dios santo! Veamos el encuentro. ¡Gracias! 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 Para algunos fue maremoto, para otros se salió el mar. Pero lo cierto es que la fiesta a la que nos tiene acostumbrados la gente chalaca ocasionó más de un roce y pudo haber terminado en conflicto debido a que a algún genio se le ocurrió juntar las dos boleterías de las populares en un solo punto de venta. Felizmente, esto no pasó más de un amague de bronca. A pesar de todo, la fiesta tenía que ser rosada y los dirigidos por Company jugaron su mejor partido en lo que va del torneo. Vencieron 2 a 1 a los victorianos que venían al puerto con el triunfo ante la San Martín, el puntero del torneo, a mitad de semana. Indudablemente va a tener que cambiar también, mejorar el plantel y todo, pero la actitud está en el campo, el orden, hay cosas buenas, pero hay que reconocer que el plantel de Boeing no está a la altura del plantel de Alianza. O sea, muy meritorio lo que ha hecho hoy día. Los dos goles de ellos nos cortan dos mal pases en la mitad de cancha y nos agarran mal parado. Y después Alianza lo buscó, el primer tiempo lo buscamos, tuvimos ocasiones como para empatarlo por lo menos, tuvimos mano a mano los últimos 15 minutos del primer tiempo, parece que venía gol en seguida. No supimos definirlo. Ni los 100 encuentros de montaño con la blanque azul pudo servir en este compromiso, en donde los porteños fueron superiores. Tuvimos cuatro mano a mano el primer tiempo, donde teníamos que haber definido, y no pudimos, y ellos fueron inteligentes, ellos definieron en el momento justo. Fíjate que en el segundo tiempo tiraron dos tiros al arco y uno fue gol. No sé si hizo los méritos, pero sí hizo los goles, y eso es lo que al final cuenta, ¿no? Clifford Seminario, Junior Núñez, Paulo Albarracín, Michelle Guevara, y seguiría contando, estuvieron en su noche. Tanto así, que ni los policías quisieron perderse ni un instante del encuentro. 18 minutos, y Juan Carlos Mariño, tras un pase de seminario, fusiló a Forsay y ponía el 1 a 0. Intentamos, intentamos, pero no se pudo. Cuando juegas en contra y que el equipo rival se tira atrás, es muy difícil entrarle. Siempre una derrota perjudica, pues no, porque no sumas tres puntos, pero todavía falta mucho. Nacho Drago, que volvió al arco rosado, le negó en varias oportunidades el grito de gol a los blanqueazules, como la que tuvo Luis Trujillo. Esto nos da nuevamente fuerzas para agarrar confianza, ¿no? Sabes que una seguidilla de crisis, de derrotas, uno pierde la confianza, a veces pierde la motivación, pero creo que hoy fue el despertar del boys, ¿no? Y ojalá que no sea flor de un día. El boys ganaba y lo hacía bien, pero aún faltaba más. Paula Albarracín marcó un golazo a los 63 minutos. La alegría fue desbordante. La semana pasada muy triste, en lo personal, sufrí mucho, eso lo sabe mi familia, como perdimos, y hoy va para todos ellos que hoy vinieron a apoyar, para mi familia en especial, y para toda la gente que siempre, en las buenas y en las malas, está con el equipo. El segundo fue un golazo. Tener un plantel más competitivo, de acuerdo a la competencia, acá hay muchos chicos que son proyectos, todavía no son realidades, pero están aprendiendo en la misma competencia, y eso es delicado. Aunque Alianza descontó a través de Ovelar a los 73, con esta derrota se aleja de los primeros lugares, y los hinchas rosados creen en la recuperación del equipo, viniendo como punto de inicio el triunfo ante los victorianos. Golazos, pues, los que se vieron en el Callao el día de ayer, tanto el de Mariño como el de Paulo Alvaracín. Jugaba impresionante, y un remate que dejó colgadito a George Forsyth. Pero vamos a una pausa, y seguimos con más deporte, más fútbol y mundial, también aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias!